El valor arquitectónico y artístico del Palacio de la Diputación de Ciudad Real, desde la visión de los arquitectos José Rivero y Diego Perís, además de la doctora en Historia del Arte, Cristina López, con un claro protagonista, Sebastián Rebollar, quien proyectó este edificio en 1889 para finalizarlo en 1892 y ser entregado a la corporación que gobernaba en 1893. Es un hombre conocido exclusivamente por las obras del Banco de España, del Casino o de este edificio de la Diputación, pero es un hombre que tiene una trayectoria muy importante y muy singular en la provincia de Ciudad Real. Realizó todo un conjunto de obras para la institución provincial, muchas de ellas muy poco conocidas, es decir, dijera que él interviene de una forma importante en las obras del hospital o que interviene en edificios desaparecidos, como la Academia General de Enseñanza en su momento. Rebollar, un valor importante en la arquitectura de finales del siglo XIX, inicios del XX, en la provincia de Ciudad Real, en un contexto de confrontación entre arquitectura civil y cristiana. Un tema que me parece muy interesante es la polémica que se produce en 1905 con un relevante historiador de Ciudad Real que era sacerdote sobre una actuación que no tiene nada que ver pero que Herbás la conecta y es el debate de la arquitectura cristiana y la arquitectura civil que nace con mucha fuerza en el XIX. Sin olvidar las artes plásticas y cómo influyeron las vanguardias europeas de principios del siglo XX en el Palacio Provincial por artistas de la talla de Ángel Andrade o Samuel Luna. Yo destacaría la colección pictórica del paisajismo de Andrade. ¿Por qué? Porque es un capítulo dentro del academicismo, empieza a romperse, a romper moldes y entra el paisaje, el paisajismo porque llega el positivismo y el positivismo también entra en España. Entonces necesitan plasmarle a realidad el momento, lo momentáneo, lo cotidiano. Continuando con los actos conmemorativos, el edificio acogerá esta tarde otra mesa redonda para abordar la historia de la Diputación Provincial. El jueves una visita guiada y el viernes una teatralizada.